¿Qué es la Universidad Católica del Ecuador? En AICA lideró la elaboración del plan para la transversalización del enfoque de equidad de género y acompañó la implementación identificando buenas prácticas y lecciones aprendidas en los diferentes países, sobre todo lo que les había hablado de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Por eso, de la presencia de Cristina, ahora que nos va a dar una perspectiva general de qué sucedió, ¿no es cierto?, y llegar a poder definir esas buenas prácticas y esos desafíos que existen todavía en la transversalización del enfoque de género, en la adaptación al cambio climático en los Andes. Entonces, dicho esto, Cristina, te cedo la palabra y la presentación también. Muchas gracias. Ah, listo. Ahí está. Ahí estamos. Ahí te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias, Marqui. Estoy muy agradecida por esta invitación. Muy contenta de estar con todos ustedes. Bueno, en este momento lo que voy a hacer, entonces, es contarles un poco cómo ha sido el proceso que hemos seguido dentro del proyecto AICA para hacer este, bueno, esta recopilación que hoy les vamos a presentar. Entonces, estoy yendo a compartir mi presentación y me confirman si es que la pueden ver, por favor. Sí, Cristina, ahí está. Muy bien. Listo, entonces, ahí estamos. Bueno, le hemos llamado, le hemos puesto este nombre bastante larguito de buenas prácticas y desafíos en la transversalización del enfoque de género, en la adaptación al cambio climático. Y, bueno, este nombre lo que quiere decir y lo que busca es encontrarnos con eso, esas lecciones del mirar atrás que hemos podido tener. Entonces, las hemos organizado en tres fases y me alegra mucho encontrarme aquí con algunas de las personas que participaron en alguna de estas fases. En primer lugar, un proceso de planificación para la transversalización del enfoque de género en el proyecto, de manera que está presente como en las fases del proyecto y empezamos como por una planificación. Luego está la implementación de actividades con enfoque de género y, por último, la evaluación y síntesis. Y entonces, así está organizada esta presentación que hoy compartimos. En la parte de planificación, tenemos estos tres aspectos clave. Esta es una adaptación libre de un trabajo que hicieron Teresa Inchaustek y Silvia Ugalde, en el que mencionan cómo hacer una transversalización adecuada. Y de esta manera, entonces, están aquí las políticas, la estructura y las personas. ¿A qué nos referimos entonces con políticas dentro del proyecto AICA? La primera pregunta ha sido, más que nada, verificar la situación de mujeres y hombres en los documentos de constitución del programa o del proyecto. Más adelante voy a detallar cada una de estas, pero quiero que tengamos como esta mirada general de cuáles son esos aspectos clave e importantes para que no se diluya el proceso. En segundo lugar, la estructura en donde se identifica la posición de las mujeres en los procesos y la jerarquía organizacional, así como la existencia, ¿no?, de un punto focal de género. Y, por último, las personas, las capacidades, actitudes y prácticas con respecto a género que tienen las personas del proyecto. Esta adaptación libre muestra, así como en el proyecto AICA fue una buena práctica, así hay resultados que van mostrando esta importancia de poder abordar estos tres aspectos para lograr una transversalización del enfoque de equidad de género. Y puede ser en una institución o como en un proyecto, como en este caso. Entonces, cuando hablamos de políticas, ¿a qué nos referimos? Estamos pensando en los documentos de planificación, el PRODOC, los documentos con los que nosotros nos fuimos encontrando, se referían específicamente al PRODOC. Pero también algunas guías manuales, normativas, internas, que por una parte estaban estas grandes guías, que están ahí, las salvaguardas sociales y ambientales del CAF, de la Corporación Andina de Fomento, y del marco lógico y el tracking tool de adaptación del CAF, ¿no es cierto? Estos dos grandes guías eran como el paraguas bajo el que se habían desarrollado, luego ya una serie de documentos, reglamentos, normativas, por ejemplo, de cómo presentar informes. Entonces, cuando revisamos esto, y es importante revisarlos porque es lo que nos va mostrando y nos va diciendo, bueno, sobre qué entonces se hace la planificación, hacia dónde nos guía, hacia dónde nos lleva. Y en todos estos documentos encontramos que ya estaba la importancia y la presencia de hombres y mujeres por igual, de alguna manera. Así es que en esto, esta normativa, estos reglamentos y guías ya nos daban como este piso sobre el que luego podíamos ir construyendo los otros aspectos para decir que efectivamente vamos a transversalizar el enfoque de género. En segundo lugar, entonces, está la estructura. Bueno, aquí hay dos partes. Como saben, es muy recomendable iniciar con un análisis de género y el análisis de género quiere buscar justamente también estos aspectos. ¿Cómo están los documentos? ¿Cómo están los documentos de normativas, de reglamentos y guías? Y cómo está la estructura y más adelante cómo están las personas. Entonces, en la estructura encontramos que si bien había una participación mayoritariamente de mujeres o por igual de mujeres y hombres, también un aspecto clave e importante era que en cada uno de los equipos regionales se había contado y contratado que la participación de mujeres fueron todas mujeres, pero personas profesionales especialistas en género. En género y cambio climático específicamente. Y es decir, especialistas con experiencia y puntos focales, porque lo que suele pasar es que si es que se hace un bonito documento en lo que dice transversalizar el enfoque de género, llega a manos llenas, que aquí está Sonia, que era como lo que mencionaba, como una limitación cuando hacemos un ideal muy bonito de lo que queremos hacer con las mujeres, pero en realidad llega a un equipo a manos llenas. Por eso es clave y muy importante tener en haber contado en un proyecto con una persona a punto focal que haya estado pendiente primero de esta planificación de las actividades pensadas desde el inicio, desde el diagnóstico, hasta la implementación con un enfoque de género, con esta mirada, pues, de estas gafas de igualdad. Y por último, las personas. Y aquí fue clave también el proceso de sensibilización del personal técnico y también de nivel de decisión del proyecto AICA. Cuando empezamos en cada uno de los países, encontramos que en los equipos técnicos había buena voluntad, apertura, pero no se comprendía el tema. Y una buena práctica, como vamos a ver más adelante, es que antes, hay un antes y un después, en las personas mismas que participan, no solamente en la población beneficiaria del proyecto, sino también en las personas que están participando e implementando. Luego tenemos en la segunda parte la implementación en sí misma. Aquí un aspecto clave e importante es tener estas dos miradas. El acceso, uso y control de recursos de las mujeres y hombres por igual y la necesidad de prácticas de intereses estratégicos de hombres y mujeres que se escuchen de manera diferenciada. A lo largo del plan que fuimos desarrollando, estaba permanentemente estos dos aspectos como los motores alrededor de los que se hablaba de igualdad. Y por eso, como vamos a ver más adelante, se pensó en ejes estratégicos en los que se pueda identificar esto. Por una parte, las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de hombres y mujeres tienen que ser escuchados. Entonces, para ello es necesario encontrar las formas en las que las mujeres participen, pero no solamente contando cuántas mujeres y cuántos hombres están, sino también cuántas mujeres y cuántos hombres logran decir y expresar sus necesidades prácticas y sus intereses estratégicos. Y por otro lado, el acceso, uso y control de recursos. Aquí estábamos hablando de un proyecto en el que había una población beneficiaria, había un fortalecimiento de capacidades, un fuerte énfasis en fortalecimiento de capacidades. Y entonces, estos recursos que llegaban por parte del proyecto, estas capacitaciones, era importante que lleguen también a hombres y mujeres por igual. Y entonces, a partir de esto, es como se fueron configurando estos ejes estratégicos del Plan de Acción Regional de Equidad de Género y Cambio Climático para el proyecto AICA. Entonces, el primer eje, como les mencionaba, es la importancia de la participación. Promover la participación efectiva de las mujeres para incrementar su capacidad adaptativa, acceso a información sobre el clima y manejo de riesgos de incertidumbre. Esto es importante que conozcamos, que sepamos, que está enlazado también con los objetivos generales del proyecto. Me dicen que me están escuchando muy bajito, me acabo de acercar un poco el micrófono, me imagino que habrá mejorado. Así es que denme unos segundos para ver si es que… Sí, está mejor, Cristina. Cristina, está bien. Exacto. Y entonces, en este eje que está enfocado y está alineado al objetivo del proyecto, era que es generar capacidades. El proyecto AICA, como decía, tiene una fuerte énfasis en la generación de capacidades en la población para la adaptación al cambio climático y el acceso a información sobre clima y el manejo de riesgos de incertidumbre. Entonces, era importante tener un objetivo, un eje muy claro, identificado y definido, en el que las mujeres, igual que los hombres, puedan tener acceso a esta nueva información, a este fortalecimiento de capacidades. Y en segundo lugar, está visibilizar por separado los aportes e intereses de hombres y mujeres para la adaptación al cambio climático y la gestión de recursos hídricos. Entonces, generamos dentro de este plan de acción para la equidad de género a nivel regional, que era como el que contenía y que daba pie para que cada uno de los países, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, que son parte del proyecto AICA, puedan ir pensando también sus actividades con un enfoque de equidad. Y entonces, aquí fue muy importante la parte de visibilizar por separado. Y les cuento la anécdota que tuvimos en el proyecto, que la planificación de las actividades en un país, en Ecuador, se hizo sin identificar cuáles eran los beneficios que iba a tener el proyecto en la población por separado. Y entonces, cuando llega la especialista en género, se encuentra con esta limitación en la información y lo que le tocó es reconstruir ese diagnóstico participativo que se había hecho. El diagnóstico inicial estaba muy bien hecho, había sido participativo, se contaba y se conocía qué era lo que quería la población, pero no se había escuchado la voz de las mujeres. Y no sabían entonces cuáles eran esas necesidades prácticas de las mujeres y esos intereses estratégicos. Y el ejemplo más claro en esto suele ser que el agua es una necesidad básica, es una necesidad práctica, pero que sea agua purificada a veces es un interés estratégico de las mujeres, porque si es que los niños toman agua que no es segura, entonces se enferman. Y si se enferman, las mujeres son las principales cuidadoras y entonces quiere decir que van a tener menos tiempo para otras actividades y dedicar más tiempo al trabajo de cuidados, al cuidado de los niños o población vulnerable enferma. Y entonces el agua segura se vuelve un interés estratégico de las mujeres y que a veces quedan diluidos, se desaparece si es que no se les pregunta por igual. Tal vez si es que se pregunten en la asamblea a hombres y mujeres cuál es su necesidad, dicen agua, pero agua para riego, tal vez agua para la producción, pero agua incluso puede ser hasta en las casas, pero este detalle de agua segura se convierte o suele ser un interés estratégico que queda diluido. Y por eso entonces a la colega le tocó hacer un ejercicio de volver a territorio para identificar estas, visibilizar por separado las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de hombres y mujeres. Y también los aportes de cada uno para la adaptación al cambio climático y la gestión de recursos hídricos. En esta parte también tenemos algunas buenas experiencias que les voy a contar un poco más adelante, pero ahora paso al eje tres, medir. Vimos como parte importante de las actividades de transversalizar el enfoque de equidad de género, medir el efecto del proyecto en mujeres y hombres de manera diferenciada. Entonces, así como escuchábamos la voz de las mujeres en sus necesidades prácticas e intereses estratégicos, también queríamos medir si es que había algún aporte o si había modificado algo las actividades propuestas del proyecto para beneficiar por igual a hombres y mujeres. Entonces, para esto tuvimos un proceso de evaluación y síntesis. Aquí les comparto en esta parte que cada uno de los países, entonces tuvimos este proceso de planificación conjunta en el que llegamos a definir que estos tres ejes, estos que están aquí, llegamos a definir de manera conjunta con las personas, los especialistas de género y con el equipo técnico de cada país. En el 2019, durante el 2020, entonces, fue todo el proceso de implementación. Sabemos entonces que hubo el encierro por COVID y eso significó que en muchos países se adaptara, se modificara, la resiliencia de los equipos técnicos se puso en marcha y muchos proyectos, muchas actividades tuvieron que adaptarse, mejorarse, ajustarse al nuevo contexto. Y aquí tenemos algunas actividades que fueron muy interesantes que se fueron haciendo durante el 2020. Y luego en el 2021, entonces, hemos hecho este proceso de evaluación y síntesis en el que seguimos estos cuatro espacios. Empezamos por hacer una encuesta de diagnóstico del uso de herramientas del plan regional de transversalización del enfoque de género. Este plan que lo diseñamos de manera participativa con el equipo local de especialistas de género de cada país, este plan que contiene este análisis de la estructura, este análisis de los documentos y esta mirada de la gente, tenía también, incluía estos ejes y dentro de estos ejes, entonces, algunos lineamientos y algunas acciones que se podían tomar. Y lo primero que hicimos, entonces, fue hacer un diagnóstico del uso de estas herramientas y efectivamente se usaron. Como resultado de esta encuesta, que fue una encuesta online en Google Forms, nos dio que el 50%, o sea, dos países ya habían usado y dos países no habían usado las herramientas. Básicamente, porque les tocó, primero, porque algunas de estas herramientas estaban muy enfocadas en el trabajo participativo, en la comunidad, con la gente, y por otro lado, porque, como digo, en el contexto del encierro, de cuarentena por COVID, no hubo cómo implementar algunas de estas herramientas que eran muy participativas. Entonces, encontramos que sí era válido los lineamientos, pero que las herramientas como tal no se habían logrado utilizar. Luego tuvimos, entonces, entrevistas, reuniones de asesoría con la persona a punto focal de cada país. Fuimos reuniéndonos, encontrando cuáles eran las dificultades que habían tenido y también cuáles eran los desafíos que habían enfrentado en la implementación de sus actividades. Y también en el uso y adaptación de este plan regional a su país. Y luego hicimos un trabajo grupal, un encuentro regional de puntos focales de género para identificar buenas prácticas. Y creo que este trabajo realmente es clave y muy importante. Les voy a contar los resultados en las siguientes diapositivas. Pero este proceso fue tan importante como planificar con la mirada de género. Y por último, hicimos una exposición de buenas prácticas, un taller regional en el mes de marzo con el equipo técnico de ICA, en el que ya se habían, después de identificar en este trabajo grupal, pusimos en conocimiento del resto del personal técnico del proyecto, de los cuatro países, qué cosas son las que se habían trabajado con esta mirada de acceso a uso y control, de visibilidad, de fortalecimiento de capacidades, pero también con este detalle de lograr un efecto por igual. Y entonces, en esta reunión grupal tuvimos este Jamboard, este proceso de participativo. Cada uno de los países tenía un color. Amarillo era Colombia, azul Perú, no, azul Ecuador, y rosa Perú y Bolivia el verde. Entonces, aquí fuimos alrededor de este eje de promover la participación efectiva de las mujeres para incrementar su capacidad de adaptación y acceso a información sobre el cambio, sobre el clima y el manejo de recursos de incertidumbre. Fuimos encontrando que durante el ejercicio, las colegas de los puntos focales de género se iban dando cuenta lo que habían hecho, que antes de este proceso no lo tenían claro. Y fue poco a poco, fue incrementando este reconocer, ah, cierto, eso también hice, eso otro que no fue tan intuitivo. Y por eso fue muy importante la encuesta, en donde era muy bajo lo que reportaban y que reconocían como actividades que efectivamente se habían hecho para promover la equidad. Después, en la entrevista, se daban cuenta de algunas cosas. Y luego, en el proceso participativo, con las colegas, con las pares, fueron más cosas saliendo. Entonces, una buena práctica fue este proceso de creación comunitaria, de entre colegas, entre pares, hacer un proceso en el que se pueda ir identificando y repensando las actividades que se habían hecho. Porque cuando llegaba y preguntaba, no, es que hubo pandemias, que no hicimos el taller tal, que no ocupamos la herramienta cual, pero en realidad, ya cuando preguntábamos de estas cosas, iban saliendo ideas y decían, y también hice, y también hicimos, y sacamos esto, y sacamos lo otro. Y este es, entonces, el segundo eje. Es el eje de visibilizar por separado. Tenemos, perdón, cinco minutos más para tu exposición, por favor. Muchas gracias, Malky. Y entonces, aquí fueron igual saliendo las ideas y se vieron qué cosas se habían hecho de manera separada, qué cosas eran las que efectivamente ayudaban y habían ayudado para no solo visibilizar, sino también reconocer y rescatar cuáles eran esas necesidades y prácticas y esos intereses estratégicos de las mujeres. Y aquí quiero contarles tres casos. El caso de Colombia, la especialista en género estuvo acompañando todo el proceso de implementación en campo. Ella estuvo en territorio. Ellos hicieron actividades en territorio. Con la pandemia incorporaron la participación de las mujeres en el WhatsApp. Las mujeres comenzaron a decir sus intereses estratégicos en el WhatsApp. Entonces, fue una buena práctica que se pudo incorporar y escuchar las voces de las mujeres usando estas nuevas, bueno, las tecnologías de información y comunicación. Quiero contarles del proceso de Bolivia. En Bolivia se reconoció, se identificó, por ejemplo, que las mujeres que realizan el trabajo de reciclaje, reutilización de los residuos de la construcción eran principalmente mujeres, que las personas que realizaban este trabajo eran principalmente mujeres, que hasta ese momento no se había visibilizado, que sabían que existían personas, pero era un grupo homogéneo. Pero cuando se identificó con solamente esta necesidad de visibilizar por separado, se identificó entonces que principalmente que un 90% eran mujeres quienes estaban participando en esta actividad. La actividad que hay algunas fotos, que es bajar a la quebrada y recoger los residuos, los escombros. Y que además en esta actividad obviamente estaban mujeres, madres, lo que significa que estaban con sus niños pequeños y entonces había que tomar acciones en eso. En Perú, en el caso de Perú, se hizo una serie de actividades a nivel de la institucionalidad. Trabajaron muy de cerca con el Ministerio del Minagri, pero sobre todo con el Ministerio de Ambiente. Y con el Ministerio de Ambiente se logró entonces una serie de capacitaciones y con ellos sacaron unos boletines, unos manuales y entonces el desarrollo de las estrategias que hizo Perú fueron muy enfocadas a estos detalles de checklist de TDRs. Y en Ecuador hubo un importante, como decía y mencioné antes de esta, volver a hacer el diagnóstico de género fue clave. Este análisis identificando por separado hombres y mujeres. Y luego la implementación sí fue necesario hacerla de manera presencial, entonces hubo que esperar un tiempo hasta después. Pero antes del encierro sí se habían implementado estos talleres en los que se identificaba y se rescataba por separado y se visibilizaba por separado lo que quieren hombres y mujeres. Y por último teníamos aquí medir el proceso, el efecto del proceso ICAM. Este, tenemos como este checklist de actividades en el tracking tool, tenemos el reporte, listas de participación de mujeres y hombres en reforestaciones, las percepciones de mujeres en el beneficio de cursar el diplomado en Bolivia específicamente. Después de que hicimos, bueno, este trabajo interno, nos fuimos al webinar, a un encuentro regional con el personal técnico y realizamos un taller y al finalizar este taller les pedimos que incorporen cuál fue el aprendizaje que mejora su mirada y las actividades que podrían incorporar en el enfoque de género. Y entonces aquí hubo algunas ideas que sacaron las personas participantes, así como están ustedes ahorita, fueron sacando a las personas participantes de lo que aprendieron. Aquí está el resumen de la lámina anterior como para finalizar y yo quiero concluir en estos tres puntos. La importancia de planificar desde el inicio, hacer un diagnóstico de género en el que se puede identificar cuáles son, escuchar a las mujeres, ver su participación efectiva. Luego al momento de implementar, tener en cuenta estas acciones y estas actividades que realmente incorporen, pero no inserten a las mujeres porque esa palabra insertar, como dice aquí en Ecuador Magdalena Mayorga, no es cuestión de meter, de insertar, no de forzar para que entre, que para mí es como tratar de incluir un círculo dentro de un cuadrado. No es que las mujeres se insertan en las actividades, sino que se incorpora una mirada de equidad entre hombres y mujeres en las actividades del proyecto. Y luego sistematizar, sistematizar también ayudando a los colegas a que puedan encontrar esas actividades que hicieron una pequeña diferencia que en realidad en el proyecto y en la vida de las mujeres es una gran diferencia. Gracias Cristina por tu presentación. Vamos a tener un espacio, por supuesto, de preguntas también. Cristina nos ha propuesto entonces una reflexión regional del proceso y algunos de los resultados que hemos tenido. En este contexto me gustaría entonces dar la palabra a Luciana Feinstein. Ella va a ser un complemento a la presentación de Cristina en una reflexión que ella nos quiere hacer regional también respecto a estos temas de hacia dónde vamos con el tema de transversalización de género, en qué punto estamos, hacia dónde deberíamos ir también seguramente y sobre todo esas posibilidades de réplica que también deberían existir. Dicho esto y antes de darle la palabra a Luciana quisiera presentarle formalmente también. Deme un momento nada más. Listo, perdón. Es para que se me pueda, para que se me pueda ver. Entonces, Luciana Feinstein es especialista en género con una amplia trayectoria en evaluación de proyectos y cambio organizacional en la transversalización e institucionalización de género en las políticas públicas, así como una importante experiencia acumulada como consultora en género, políticas y desarrollo. Antes de ingresar a CAF, ella se desempeñó en diversos roles en el Instituto Nacional de las Mujeres en Uruguay y como coordinadora de la maestría de género y políticas públicas de Flaxo Uruguay también. Es doctoranda en ciencias sociales por Flaxo Argentina, es magíster en género, sociedad y políticas públicas y es licenciada en sociología. Dicho eso, entonces, Luciana te pediría, por favor, tu intervención. Eso, muchas gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Me encanta estar acá, me encanta volver a ver a Cristina también. Y me parece que es súper importante también para CAF, para la institución en la que trabajo y que ha sido, que es institución ejecutora justamente del proyecto de AICA, esta instancia. Y ahora un poco en el marco de esta reflexión les voy a contar por qué. Voy a partir de algunas de las cuestiones que dijo Cristina y en lugar de hacer justamente una reflexión sobre hacia dónde vamos, en dónde estamos en la transversalidad, que es como, bueno, un poco la utopía de quienes trabajamos en género, pero que siempre sentimos que el horizonte está muy lejos y, bueno, vemos más los fracasos que los éxitos, porque todavía falta mucho. Prefiero hacer una reflexión más aterrizada y, bueno, tal vez en algunos puntos sea un poquito redundante con respecto a las buenas prácticas. Pero, bueno, una reflexión más aterrizada en términos de comparar lo que ha sucedido con la transversalidad de género en este proyecto y lo que sucede con otros proyectos en los que he trabajado en todos esos 15 años que mencionó Mariko Odeciano más, y estos últimos casi tres años en CAF. Y, bueno, voy a partir de una cosa que mencionaba Cristina, que es que los proyectos que se presentan ante determinadas instituciones o determinados financiadores, como es el caso de lo que llamamos fondos verdes o más concretamente el GIF, en el caso de la ICA, suelen contar con unos marcos metodológicos y conceptuales para la incorporación de la perspectiva de género que estas organizaciones formulan y que ponen a disposición de las agencias ejecutoras en el formato de una serie de herramientas cuyo uso al mismo tiempo exigen. Estas, que suelen ser un conjunto de guías, manuales, de políticas, de protocolos, de salvaguardas, de tracking tools, están pensados justamente para ordenar la acción, para homogenizar los esfuerzos en los distintos proyectos, para permitir la rendición de cuentas a la interna del proyecto, así como ante el fondo y para realizar acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación, es decir, que son herramientas muy útiles. Pero, como siempre, un marco puede ser usado para delimitar, es decir, para ordenar, por un lado, pero también para delimitar, o sea, para organizar las ideas o para ponerles límites. Y, a ver, afortunadamente estos marcos también son un esquema de condiciones mínimas, es decir, que nos obligan a considerar cuestiones de género, esto es súper importante, porque si no, la mayor parte de los proyectos no tendrían esta mirada. Pero, como les decía también a veces, y esto en mi experiencia sucede con mucha frecuencia, se siente como un corset. O sea, quienes han usado alguna vez una prenda femenina del estilo, sabemos que los corsets ponen algunas cosas en el lugar donde se supone que deberían estar, y en esto quiero insistir en el donde se supone, porque todo parte también de un posicionamiento conceptual y metodológico, y bueno, ponen las cosas en donde se supone que deberían estar, pero al mismo tiempo nos dejan respirar. Los proyectos, y en este caso el AICA es realmente para mí un excelente ejemplo, un modelo de ejercicio de transversalización de género, los que incorporan efectivamente la equidad de género como mirada, que tienen esta cuestión de estar imbuidos en la perspectiva de género, y que la incorporan en toda esa sensibilidad, en todo su accionar, que tienen un posicionamiento epistemológico que integra orientaciones axiológicas sobre la igualdad, y que reflejan sus acciones, estos son proyectos que separan sobre este marco, pero lo utilizan como una plataforma para la creatividad, es decir, no solamente como un esquema de condiciones mínimas. Y para mí es la gran ventaja comparativa que ha tenido el ejercicio de género mainstreaming en este proyecto. En un espacio muy bien aprovechado para la creatividad. Insisto en lo de muy bien aprovechado, porque se puede ser infinitamente creativo en un documento anexo, como suelen ser los documentos de Gender Assessment y de Gender Action Plan, pero si no existe voluntad política, si esta no se operativiza, si no se convence a los actores del proyecto que no se relacionen con ese anexo justamente como el apéndice del proyecto, sino como uno de los ejes centrales, orientadores de la intervención, si no se capacitan, como lo mencionó Cristina, y ponen en práctica esa capacitación, si no ejercitan la bajada operativa desde las políticas para las acciones concretas del proyecto y en el presupuesto, sobre todo en el presupuesto. Esa creatividad no es más que un ejercicio formal y en general interscendente. Y esto pasa en muchos proyectos. En que las consultoras en género nos entusiasmamos, y me ha pasado a mí también, y desarrollamos un montón de propuestas, pero si no generamos las condiciones para que esas propuestas funcionen, es decir, que si no se generan condiciones para que se vele por esas propuestas, y se generan condiciones de factibilidad de esas propuestas, es eso, es un ejercicio un poco narcisista. O para conformar los términos de referencia en otras ocasiones. Entonces, a ver, ¿cómo se relaciona esto con la reflexión que quiero hacer? Los grandes temores de quienes trabajamos intentando velar porque las intervenciones tengan esa perspectiva de género, se centran, yo diría, en que las cuestiones de género se tomen a la ligera, como esta cuestión de, bueno, esto es una moda, es una imposición de las feministas, es una ideología que va a pasar, esta obsesión que tienen con las mujeres, etc. O también que se interprete mal lo que significa la transversalidad, esto un poco que mencionaba Cristina, encajar a las mujeres en determinados espacios, lo que en algunas bibliografías, y que también lo cita Cristina en sus informes, es la lógica de, bueno, hagamos algunas cosas con las mujeres y satisfacemos las necesidades de género del proyecto. Esto de Add Women and Mix. Agreguemos mujeres, entreveremos, y tenemos un proyecto con perspectiva de género. El otro miedo, es decir, por donde sabemos que hay riesgos de fracaso, es que no se asignen recursos para llevar adelante todo lo que implica, o que se prevea hacer, es decir, que se prevea hacer cosas sin invertir, es decir, sin pagarle a las personas que tienen que hacerlo para que las hagan, y sin adquirir los bienes y servicios necesarios para que sean hechas. Como es el ejemplo clásico, pero que es difícil de implementar, de pagar servicios de cuidado durante las capacitaciones para que las mujeres que tienen niños pequeños a cargo puedan asistir a las capacitaciones. Porque, bueno, se asume que hay acceso abierto, hay igualdad de oportunidades, o sea, nadie está poniendo barreras para que las mujeres asistan en igual medida que los varones, y sin embargo, si las mujeres tienen responsabilidades de cuidado distintas, y no se resuelven esas necesidades de cuidado invirtiendo, poniendo plata, asignando presupuesto, va a haber menos mujeres que participen, y por tanto, que se beneficien del proyecto. Después, lo otro es que haya desfasaje entre las acciones de género y las acciones centrales de la intervención, es decir, que se implemente la intervención y después se incorporen cositas de género cuando uno se acuerda de que hay que hacerlo. Y finalmente, que esto es a mí lo que me obsesiona, lo que más miro en los proyectos, y con los que siempre termino frustrada, es que se evapore la noción de igualdad de género en las intervenciones. Aunque se tenga una muy buena formulación, que se vaya olvidando a lo largo del proceso de implementación lo que se supone que debería hacerse para que las cosas funcionen. Nadie vela por esas cosas, los actores no están posicionados desde ese lugar, no están imbuidos de esa mirada que les mencionaba antes, y por tanto, se produce esa evaporación, que es un término de una teórica que también compartimos ese posicionamiento. Evangelina García Prín. Bueno, a partir de todo esto que mencioné, que en definitiva son algunos de los riesgos, quiero hacer esta breve reflexión sobre las oportunidades de replicabilidad de las buenas prácticas de la transversalización de género en el proyecto de ERCA. Y me voy a referir, como decía, aunque sea un poco redundante, a algunas mencionadas por Cristina, pero también algunas que entendemos como buenas prácticas desde la coordinación de inclusión social y género, que es el área de CAF a la que yo pertenezco, y que por tanto es una mirada mucho más objetiva que lo planteado la medición realizada por Cristina. Bueno, lo primero es justamente la cuestión de la creatividad. Esto que les decía de una creatividad utilizada en aras de la efectividad y con conciencia de factibilidad. Es decir, hacer planteos, pero que no para lucirse en el documento, no es una tesis, sino planteos conscientes de lo que es posible y de lo que no, y en permanente negociación, y esto lo tiene que permitir el resto del personal del proyecto, tienen que permitir, habilitar y facilitar, en permanente negociación con los actores políticos, con todos los stakeholders, en definitiva, porque para asegurar la viabilidad política, la viabilidad administrativa, la viabilidad económica, hay que hablar con quienes están manejando la plata del proyecto, la viabilidad técnica, la viabilidad administrativa, hay que hacer este ejercicio de negociación con los stakeholders, y para eso, bueno, tiene que existir todo esto de la voluntad política, y esto me parece que se hizo de una forma muy concienzuda. Y lo mismo con la rigurosidad y claridad de las definiciones, de las tomas de posición, por ejemplo, cuando se explicitan todas las condiciones que debe cumplir una buena práctica en el último documento, para ser evaluada como tal, o sea, cuando se lee en buenas prácticas, se definen todas las dimensiones que eso debe cumplir. Esa rigurosidad está, a lo largo de todo el documento, en un montón de definiciones y posicionamientos, y también me parece que es una cosa que tenemos que adoptar como un estándar. Un ejemplo de eso, y capaz que me paso un poquito de tiempo, pero lo quiero mencionar, porque creo que este es el estándar de oro que tenemos que tomar para definir, para poder evaluar el tipo de ejercicio de transversalidad que estamos haciendo y las prácticas que proponemos, es la categorización en tres, conservadoras, sensibles y transformadoras, que discute con un millón de categorizaciones que hay por ahí, que se hacen cinco, seis, ocho, que a veces no se distingue entre qué es, gender sensitive, gender aware, esta me parece que es la más clara y de verdad la que adoptaría. Después, esta complementariedad entre los niveles regional y local, o sea, en cierta medida asincrónica, porque se sucedieron en el tiempo, pero también sincrónica porque pudieron coincidir, eso es muy importante, y para que esto suceda en términos de planificación, la contratación de expertas en cada país a nivel regional, e insistiendo en esta cuestión de la contratación de expertas, en la mayor parte de los proyectos se contrata a una persona que es experta en género por un breve periodo para la formulación, a veces hay algunas otras personas que saben algo de género, pero no son quienes tienen que velar por la cuestión. Este equipo, estos puntos focales de género, y la presencia de las consultoras a lo largo del proyecto, me parece que son una de las mayores garantías para que la transversalidad de género funcione. Y de nuevo, esto tiene que ver con presupuesto, pero también tiene que ver con la conciencia de la coordinación del proyecto. Y también esto tiene una subdimensión. Las especialistas en género, y en particular la coordinadora regional, estaba permanentemente en contacto con el equipo del proyecto y con la coordinación del proyecto, porque yo lo veía a lo largo de nuestras conversaciones, y eso permitió aplicar esta lógica escalonada de cartera de planes de transversalización con responsables formadas en la materia y con una conciencia de quienes estaban dirigiendo el proyecto de que no se trata de tener una persona que se ocupe de género acá y después hacerla responsable de todo lo que salió mal, porque esa persona sola desde ese lugar no puede promoverlo. Es como si tuviéramos un especialista ambiental, pero no se trabajara transversalmente en temas de cambio climático. Bueno, lograríamos un proyecto conservador con el cambio climático o incluso que empeorara las condiciones de cambio climático y a veces le pedimos a las especialistas en género que hagan lo contrario. También valoro muchísimo la coordinación que hemos tenido entre el equipo y el equipo nuestro, el de CAF, el staff de CAF. O sea, eso ha estado participando, hemos tenido un diálogo y un feedback que ha sido, me parece, súper rico para el proyecto y enormemente rico para nosotros, para que nuestra institución aprenda. sorprendido mucho de este proceso y espero poder trasladarlo a CAF y en este ejercicio en que estamos hoy también me parece que es una cosa central porque voy a tener la oportunidad de tener esta reflexión y poder trasladarlo de mejor manera a mi institución que bueno, que espero que sea una institución que aprende y comprobarlo también con esto. Y termino en breve, las estrategias de seguimiento, monitoreo y evaluación que trascienden la medición de indicadores como se plantea en general en los proyectos que bueno, hay un esquemita y se miden algunas cosas, sino que hay una propuesta explícita, clara, rigurosa, como decía antes, de propuestas analíticas. O sea, esto que les mencionaba antes de cómo interpretar los esfuerzos o los esfuerzos de transversalidad con las tres categorías que mencionaba, ofrece un marco analítico que se utiliza y por tanto el proyecto tiene una reflexión sobre sí mismo. Y esto no pasa como una evaluación ex post cuando ya no sirve para ajustar acciones. Esto va pasando a lo largo del proyecto y eso me parece una excelentísima práctica. Por supuesto, todo esto son cosas replicables, son cosas que me parece que valen mucho la pena rescatar. No garantizan per se que las estrategias de transversalidad funcionen, que las relaciones de género se transformen, que el proyecto distribuya de forma equitativa sus beneficios, que contribuya a una mayor igualdad, pero se trata de la propuesta que en mi experiencia mejor atiende y propone mitigar los riesgos esos de mala incorporación y evaporación de la perspectiva de género, de la transversalidad de género en los proyectos. Claro que quedan limitaciones por superar, algunas las ha mencionado Cristina, sería ingenuo ignorar eso, o sea que aún con una muy buena formulación y con todas estas buenas prácticas, las estrategias de transversalización de la equidad de género del proyecto, sería ingenuo y ignorar que se toparon con barreras y que no se logró todo lo que se aspiraba, pero con todo esto como eje de acción, creo que es un muy buen punto de partida para poder tener un proyecto que de verdad sea transformador. Así que bueno, ojalá contemos con la voluntad de los equipos que elaboran y que administran nuevos proyectos, por lo menos unos proyectos GEF en CAF para delimitarlo a un espacio concreto y si alguno de los compañeros de esa área está participando le voy a tomar la palabra. La voluntad para mirar este proyecto, para estudiarlo y para tomarlo como modelo y bueno, y en lo personal desde el área a la que pertenezco desde la Comisión de Inclusión Social y Género de CAF yo me comprometo justamente a hacer un ejercicio de replicación de estas cosas que, como les decía, tanto objetivamente a partir del ejercicio de medición como subjetivamente por tener esta mirada como parte pero al mismo tiempo como externa me ha permitido poder destacar e insisto, de las cuales aprender. Eso es todo por mi parte, de nuevo muchísimas gracias por este espacio y bueno, quedo atenta a consultas, a inquietudes, a discusiones. Gracias. Luciana, muchas gracias por tu intervención. A veces uno tiene ese papel de malo y es que Cristina y Luciana seguramente tendrían muchas cosas por decir, mucho más de lo que estamos viendo ahora pero a veces como que los tiempos también nos traicionan un poco. Pero bueno, dicho esto sabemos que la reflexión que han tenido Cristina y Luciana viene alrededor del hecho de que han existido proyectos en diferentes países es decir, de ahí es donde se recogen esas experiencias. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarles a las personas que estuvieron directamente involucrados en cada uno de los países si es que tienen algo que decirnos, algo que aportar a esta discusión que estamos teniendo aquí. yo sé que está con nosotros por ejemplo Karen Bernal de Colombia, no sé Karen si es que tú en unos muy pocos minutos porque no tenemos mucho tiempo quieres tú destacar algunas de las cosas que han sucedido en este proceso de transversalización de los temas de equidad de género. Así que Karen te escuchamos. Sí, muy para todas. Pues acá el proyecto AICA específicamente desde el análisis de género y la perspectiva de género pues fue muy bonito y muy importante el proceso precisamente porque fue una vinculación de la comunidad a algo que estaba pasando en territorio, ¿cierto? Y eran esas reflexiones que se venían generando a través de esas relaciones entre hombres y mujeres en la cuenca del lago de Tota. Entonces a través de digamos del análisis que se realizó de las actividades de los talleres de las propuestas y las actividades se fue generando por parte de las mujeres como por parte de los hombres en territorio sino que también se logró fortalecer esos procesos de juntanza que hay pues en la cuenca también para garantizar esos espacios armónicos entre hombres y mujeres. Yo creo que parte del proceso que se realizó acá en la cuenca es el constante tejido y el destejido, ¿cierto? Entonces nos tejemos a través de esas relaciones que entendemos como estamos en nuestro territorio y nos destejemos a través de esas situaciones que han imposibilitado que nosotros como hombres y como mujeres podamos relacionarnos armónicamente. además del reconocimiento de esos saberes ancestrales presentes en la cuenca del lago de Tota que generaron también un reconocimiento de las personas en el espacio geográfico en el que habitan y como esto es una estrategia para la adaptación, como ese conocimiento ancestral nos lleva también a entender las prácticas propias del territorio y como nos colabora en el reconocimiento de la biodiversidad por ejemplo que es un saber muy especial que tienen las mujeres en nuestra cuenca y que a su vez lograron compartir con otras personas como los jóvenes por ejemplo entendiéndolos también como unas personas que pueden llegar a colaborar en el reconocimiento ancestral y pues también en la continuidad de estos saberes precisamente para la adaptación entonces yo quisiera digamos acá decir que en nuestra cuenca y en Colombia el proyecto AICA fue un facilitador de estos procesos y que muy seguramente todo lo que se realizó tiene aspectos para replicarse en otros lugares del país y por qué no de la región a través precisamente de la analogía del tejido que fue pues lo que nos conllevó al diálogo ya que todas las actividades se generaron a través del tejido y también una reivindicación de este arte que comparte una tradición cultural en la cuenca del lago de Tota entonces yo creo que la invitación para esto después de que se termine todo el proceso de AICA y la replicabilidad de esta transversalización del enfoque de género en cada uno de los proyectos que se vengan a realizar en nuestra cuenca pues están basados precisamente en esas garantías de mejorar las condiciones armónicas y ese reconocimiento del rol y del saber de la mujer en estos procesos de adaptación entonces me parece muy bonito y muy importante lo que se ha podido construir regionalmente a través del proyecto AICA Karen muchas gracias por tu intervención me gustaría dar paso porque también está en la sala Sonia Oliva que también creo que nos está pidiendo la palabra ella trabajó desde Bolivia adelante Sonia Muchas gracias Sonia Dávila Sí por suerte tuve la fortuna de trabajar con Cristina y con el equipo y desde que empecé a trabajar o participar en el proyecto me surgió la duda que tuvimos bastantes diálogos con Cristina y con Analia de aquí de Bolivia porque bueno la situación aquí en Bolivia era diferente y no se podía trabajar con los grupos de base y entonces empezamos a trabajar más con los profesionales y los técnicos tanto del ministerio como de la gobernación y de las alcaldías y realmente ahí me surge la duda de qué pasa cuando la voluntad política de los funcionarios llega a un punto donde dicen sí es muy importante la participación de la mujer pero como algo paralelo como algo que tienen que es cuestión de mujeres ¿no? Es más el primer taller que tuvimos asistieron puras mujeres solamente asistieron los hombres que trabajaban en Condesan y uno que trabajaba en Condesan y el ministerio de medio ambiente y después ante eso empezamos a tener reuniones con los equipos con los que teníamos que trabajar y los equipos con los que teníamos que trabajar cuando ya estuvimos así de frente a frente decían es que eso es cuestión de mujeres nosotros estamos en lo técnico ¿no? y lo técnico con cuestión de medio ambiente es otra cosa ¿no? y cuando empezamos a hablar de la importancia todos decían sí, sí, sí ya sabemos que la mitad son mujeres y la mitad son hombres sí, sí, sí ya sabemos pero las mujeres no participan como los hombres y a nosotros lo que nos interesa es la parte técnica y cómo encarar el azúcar y cuando ya empezamos a hablar y empezamos a preguntar cuántos eran jefes de familia cómo eran las actividades empezó a cambiar totalmente ¿no? entonces empezaron a ver que no era cuestión de que estuviéramos separando hombres y mujeres y que no era todo cuestión de diferencia sexual entonces para mí todavía eso sigue pendiente después tuve la oportunidad de trabajar y el problema más grande que yo he encontrado porque creo que nosotros entre las mujeres sabemos dónde está el problema y sabemos cómo salir del impasse el problema es cuando los técnicos los ingenieros que son los que deberían dar paso a que haya una mayor participación de las mujeres no dan ese paso no hay una voluntad política de que haya mayor participación en una participación equitativa no estoy hablando de una participación igualitaria sino equitativa donde se contemplan las diferencias ¿no? yo creo que ese es uno de los puntos que tenemos que abordar para realmente lograr una mayor transversalización del enfoque de género gracias muchas gracias Sonia ese es un gran aporte el que estás haciendo respecto a la reflexión de dónde tenemos que puntillar buena parte del trabajo quisiera darle paso en este momento a Alexandra Vázquez de Ecuador yo sé que hay algunas personas con las manos alzadas no se preocupen si les vamos a dar la palabra ahorita solo estoy haciendo una pequeña ronda por las personas que han sido colaboradoras en cada uno de los proyectos en los países Alexandra adelante aquí estoy si brevemente decir que desde Ecuador la percepción que yo podría dar es que el mayor desafío que tuvo el proyecto es el abordar la interconexión entre adaptación al cambio climático y transversalización de género creo que en esta medida se han construido procesos herramientas comprensiones importantes para mirar cómo de la mano de las estrategias de adaptación al cambio climático también se desarrollan acciones sensibles acciones responsivas transformadoras un poco más difícil porque las acciones transformadoras se dan a lo largo del tiempo y efectivamente el proyecto al identificar estas necesidades estratégicas de manera diferenciada de mujeres y hombres pero necesidades estratégicas y prácticas frente a los impactos del cambio climático que contextualiza de manera diferente digamos el tema también de igualdad de género de equidad de género entonces creo que se han dado pasos importantes para la comprensión de cómo estos impactos se viven de manera diferenciada en hombres y mujeres cuáles son sus necesidades y hay algo que Sonia mencionaba que es importante cómo también abordar estos temas estructurales que subyacen a las desigualdades de género el tema de los patrones masculinos machistas el tema de violencia de género y otros aspectos que se pueden topar digamos a la brevedad a través de estos proyectos que son tan cortos en el tiempo pero que hay un un llamado ético a hacerlo a abordar las cuestiones de derechos humanos las cuestiones de violencia y las cuestiones digamos que están afectando principalmente a mujeres pero también mirar estas diferencias en jóvenes por ejemplo en Ecuador identificamos cómo los jóvenes mujeres y hombres están siendo afectados por los impactos del cambio climático en las diferentes localidades y cuáles son sus necesidades y cómo ir involucrando a mujeres a hombres a jóvenes en los procesos de adaptación entonces creo que una de las de las lecciones aprendidas del proyecto en el caso específico de Ecuador es poder haber profundizado en este vínculo entre la adaptación al cambio climático y la transversalización de género en lo que y todo lo que implica voluntad política capacidades en las localidades donde se está trabajando pero capacidades también en los equipos técnicos y acciones concretas de transversalización dentro de las estrategias de adaptación al cambio climático que se han desarrollado me parece que esos son así como los valores agregados que desde Ecuador se han impulsado con estas acciones sensibles responsivas y un acercamiento digamos a las acciones transformadoras que requieren de muchísimo más tiempo esto de mi parte y de manera sintética desde Ecuador gracias Malkin muchas gracias Alexandra muchas gracias le voy a dar por último en esta pequeña ronda y después abrimos a varias preguntas también a Liz Clemente desde Perú si es que ella también quiere compartirnos algo adicional a lo que hemos dicho y que sea particular probablemente de Perú bien buenas tardes con todos y todas yo solo quería precisar y sumar a lo que ya mis compañeras han ido mencionando y es que creo que uno de los grandes retos en el proceso de transversalización del enfoque de género ha sido también vincularlo con el enfoque intercultural y con el enfoque intergeneracional en el caso del Perú por ejemplo si hay una posición política y técnica bastante fuerte sólida en relación a incorporar y transversalizar estos enfoques en las acciones que realiza el Estado principalmente el proyecto el proyecto AICA aquí en Perú se desarrolla y se ejecuta conjuntamente con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ambiente ha desarrollado ya hace algún tiempo varias reuniones técnicas en relación a la transversalización del enfoque de género e interculturalidad creo que un desafío que hemos tenido como proyecto ha sido principalmente enfrentar y desarrollar el proyecto en este contexto del COVID porque sabemos todos que las mujeres son mucho más vulnerables no solo al cambio climático sino también a este contexto al contexto COVID entonces esto nos enfrentó el reto por ejemplo de poder desarrollar estrategias de interacción con las personas mucho más digamos mucho más exigentes que solo los talleres por ejemplo implementamos también murales programas de radio pero también pusimos mucho énfasis también a tener intérpretes o traductores en aquellas reuniones presenciales cuando se podía realizar ya casi al final a final de este año entonces creo que el principal reto como les comentaba es este el de uno vincular estos tres enfoques que son los enfoques transversales nosotros los llamamos así y principalmente el reto de poder interactuar con las personas sin poner en riesgo salud también y además poner mucho énfasis en que las mujeres participen también de estos espacios teniendo en cuenta esta vulnerabilidad frente al contexto COVID porque tiene mayor carga de trabajo y lo otro que me pareció también bastante importante y rescatable de este de este de este proceso es que al igual que los otros proyectos hemos podido desarrollar un proceso también de capacitación de inducción no solamente a los consultores que prestaban servicios no este en el marco del proyecto sino también a funcionarios y funcionarias que este de alguna manera han oído hablar sobre el concepto de género pero la operativización del concepto la incorporación en estos informes técnicos puede ser un poco más exigente y requiere de herramientas herramientas técnicas que también hemos sido este identificando y que también hemos sido este de alguna manera compartiendo con los funcionarios y consultores o funcionarias no y esto es lo que ha permitido un proceso de de inducción y capacitación y de reforzamiento también pero ya en la parte operativa bueno solo eso quería compartir con ustedes este porque mucho de lo que hacemos pues ya los han mencionado también mis compañeras de los otros países gracias Liz muchas gracias por tu por tu intervención también desde aquí hasta las once y media que tenemos este espacio me gustaría también que la gente que nos está acompañando si es que tiene algún comentario o alguna pregunta alrededor de lo que hemos estado discutiendo en estos en esta hora hora y cuarto de trabajo entonces lo hagan tengo dos personas que están con las manos alzadas así que Valeria Mendizábal es que quieres si es que quieres intervenir por favor adelante bueno muchas gracias buen día a todas a todos yo soy Valeria Mendizábal comunicadora de AICA Bolivia y bueno primero agradecerles por el espacio que creo que es muy productivo para todas y todos primero quisiera partir de una preocupación que ha salido a lo largo de la implementación del proyecto y es justamente esto transversalizar el enfoque de género sin caer en los estereotipos y es algo que también he sido mencionando en principio porque un ejemplo hablemos de calidad de agua entonces vayamos a las casas con las mujeres que están en casa porque ellas son las que están más al cuidado de sus hijos son las que cocinan y demás entonces la información de calidad de agua va a ser más productiva en ese sector entonces ahí evidentemente sí probablemente sea una realidad que nuestro público objetivo sean las mujeres sin embargo estaríamos reforzando el rol de que las mujeres son las amas de casa encargadas del hogar etcétera etcétera entonces esta es una preocupación que quería compartir con ustedes porque muchas veces por llegar al público de alguna manera reforzamos sin querer estos estereotipos que como proyecto o como visión quisiéramos cambiar eso por un lado y justamente a raíz de este enfoque desde ICA Bolivia y esto también a iniciativa de la persona que es especialista en el plan de educación ambiental que es Ángela hemos pensado en otros caminos para transversalizar el enfoque de género muchos han mencionado esas capacitaciones actividades donde hay evidentemente el indicador es la participación de más mujeres tener más mujeres sin embargo quiero compartir con ustedes algunas actividades que estamos pensando una de ellas es una campaña de reutilización de bolsas plásticas un enfoque que trabaja ICA Bolivia es justamente los residuos residuos sólidos en ese sentido estamos promoviendo acciones para disminuir el uso de plástico entonces ¿qué se ha hecho? se han hecho talleres donde se socializa la información pero también estamos promoviendo que estas mujeres recolectan plásticos y produzcan bolsas u otro tipo de materiales con este plástico reutilizado ¿para qué? para gestionar la venta de estos materiales entonces más allá de pensar en la información que se genera este grupo estamos también pensando en mecanismos para que estas mujeres puedan autogenerar económicamente recursos que es una forma de empoderamiento y también de transversalizar el enfoque de género incorporando el componente ambiental ahora otro ejemplo que también quería poner en consideración de ustedes es lo que hacemos en las campañas de forestación ustedes saben que acá se trabaja con picota picoteando y demás y cuando yo fui a una de las campañas me dijeron acá está el hidrogel para que tú también deposites esto y demás cuando los varones picoteen entonces ¿qué es lo que estamos buscando también? y muchas fotos de este trabajo lo refleja que son las mujeres quienes picotean porque al igual que los hombres podemos tener la fuerza para hacerlo entonces con esto me voy a que hay acciones que también pueden ser este aporte para transversalizar este enfoque de género sin caer en los estereotipos sociales más bien tratar de contrarrestar esto ¿no? y algo también que a raíz de lo que decía Luciana ¿qué hacer para que el enfoque de género no se desvanezca? porque cuando un proyecto orienta esto sí probablemente sí hay acciones que visibilizan este proceso pero por ejemplo estamos intentando de consolidar líderes ambientales y justo a solicitud de Ana Caro que nos pidió algunos videos así íbamos viendo gente y ahí vimos a Doña Lorgia que es la dirigente vecinal de una zona en un área de intervención que tenemos y en realidad ella es la que maneja y promueve estos procesos sociales como campañas entonces la idea es también fortalecer y trabajar con mujeres líderes que puedan dar sostenibilidad a las acciones desde un enfoque integral entonces eso es lo que quería compartir también con ustedes que son algunas experiencias de AICA Bolivia y bueno nuevamente agradecer por el espacio gracias Valeria también tenemos alzado la mano a Luz Elena Hernández adelante buenos días para todas y todos mi nombre es Luz Elena Hernández hasta el mes de octubre estuve vinculada al proyecto AICA y pues hice también el proceso del análisis de género y del plan de acción de género y pues en cuanto a toda la discusión que se está dando que me parece muy valiosa e importante creo que hay una conclusión también a partir de lo que hablábamos ayer en otro en otro espacio en otro foro en otro panel de esta serie es que no es lo mismo trabajar con mujeres que trabajar con enfoque de género y ese trabajo en el enfoque de género nos requiere vincular a mujeres y a hombres porque no somos solamente nosotras las que tenemos que hacer la conciencia sobre esa situación histórica que hemos estado viviendo sino también los hombres y que hay muchas maneras muy creativas de trabajar con este enfoque de género sin generar una reacción negativa desde quienes tienen un prejuicio hacia el enfoque y una de esas acciones en el marco del proyecto AICA inicialmente fueron los semilleros de investigación comunitaria de los que surgen a partir de analizar o revisar más bien ese análisis de género realizado y de canalizar acciones que ya se venían desarrollando en el territorio como las inquietudes que tenía Karen como ya lo expresaba entonces de esos semilleros de investigación comunitaria surgieron unas comunidades de conocimiento y una de esas comunidades de conocimiento fue justamente frente a género y las relaciones con la adaptación al cambio y la variabilidad climática y es Karen Bernal quien se dirigió a ustedes al inicio quien lidera esa comunidad de conocimiento a mí me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de conocer el trabajo que ha venido liderando Karen que se ha hecho desde esta comunidad de conocimiento en género y adaptación al cambio y la variabilidad climática y por eso le pediría a Karen que nos deje aquí en el chat los links de los videos que ella ha hecho sobre su trabajo que me parecen de un valor enorme de un valor enorme y pues que es importante que ustedes conozcan era eso muchas gracias y muchas gracias a Cristina por todo el apoyo durante este proceso gracias Luz Helena por el por el aporte me gustaría darle la palabra a Diana Arguello que está alzando la mano y después devolverle de alguna forma también a Cristina y a Luciana algún comentario de lo que han estado escuchando en este momento que eso me parecería que podría ser un muy buen cierre al trabajo que hemos estado desarrollando así que adelante Diana por favor sí muchas gracias y muchas gracias a todas por las exposiciones y el espacio que nos han dado yo quería rescatar algunas de las cosas que han mencionado bueno Alexandra en relación al reto que ha significado hacer esta vinculación entre los temas de adaptación al cambio climático y a género y a lo que estaba comentando Luz Helena en este momento del tema de trabajar el tema de género solo con mujeres en base a unas experiencias que nosotros hemos tenido acá en Ecuador porque por supuesto cuando se hacen las convocatorias siempre hay más receptividad o participación de parte de las mujeres pero en los talleres que nosotros hemos estado haciendo en territorio hemos tenido la participación no diría igualitaria pero sí bastante de bastantes hombres y entonces claro ellos llegan a los talleres un poco que no saben qué se va a tratar o cómo se va a esperar o qué hay que esperar pero lo que hemos encontrado o identificado en los talleres porque se han hecho talleres de sensibilización juntas las temáticas de lo que es adaptación al cambio climático con la sensibilización de género y los resultados son bastante gratos porque se han divertido mucho o sea digamos es como tú tú puedes ver el entusiasmo de la gente la participación y cómo se divierten en el espacio entonces más bien estos espacios se han convertido en un mecanismo de generar confianza confianza con los actores y apertura para que ellos puedan tratar sobre estos temas con mucha más apertura y a su vez que hablamos y sensibilizamos sobre el tema de género y en cómo cambiar este tema en sus patrones en sus actividades económicas también ya lo vinculamos a actividades que tienen que ver con las medidas de adaptación así tenemos en cada una de las provincias de intervención algunas actividades concretas una que está relacionada a temas de cajas de ahorro otra está vinculado al tema de trabajar directamente con los GAS en sus procesos de planificación cómo incorporar género en los proyectos que están haciendo eso en la ZON en la ZOI en cambio estamos trabajando con la junta de riego para ver cómo está estipulado su documento ahorita de constitución su reglamento y ver la manera de que se vayan incorporando temas que promuevan que también mujeres estén en los puestos directivos o sea entonces estos espacios han fomentado la confianza y la apertura para trabajar en cambiar un poco estos procesos que ellos ya llevan y que no haya habido esa resistencia entonces eso era un poco lo que quería compartir de lo que hemos estado trabajando también muchas gracias a Alexandra lo que compartió de las experiencias que tenemos de Ecuador en relación a cómo vincular estos temas de género con adaptación al cambio climático eso Marky muchas gracias muchas gracias Diana nos permitieron estar unos minutos adicionales en este en este digamos en este webinar en el que estamos ahora así que todavía tenemos un poquitito de tiempo le voy a dar la palabra a Ana Caro que creo que me pide la palabra y de ahí si paso a Luciana y Cristina muchas gracias Malky desde comunicación hemos hecho un esfuerzo por traer este espacio a las mujeres que han sido parte del proyecto AICA si nos regalan dos minutos y medio queremos pasarles un videito que recoge seis testimonios apenas de los muchos que hay de las mujeres que han sido parte del proyecto no sé si pueden apoyarme con esto adelante Ana Caro hagámoslo rapidito ya estamos Rafa tú puedes compartir ¿Qué es lo que bastante machismo y como no se dejaban gobernar con una mujer y como yo era dirigente pues ya me hicieron guerra me discriminaron en algún momento difamaciones falsas pues a ver las mujeres siempre han hecho presencia activa lo que pasa es que las mujeres siempre buscan la forma de taparlas de callarlas de decir que eso que ellas dicen no es importante pero para mí creo que el proyecto ha sido muy importante en ese tema de tejer el territorio para las mujeres antes los hombres son los que manejaban el dinero de la ganadería y un tanto de la agricultura ahora el trabajo es más en sí de mujeres dentro de los invernaderos y ellas mismas venden su producto antiguamente las mujeres eran como más calladas más sumisas a lo que los esposos dijeran que si podían salir que no podían trabajar que uno que los hijos entonces ya a medida que el tiempo va pasando nosotras también nos hemos dado cuenta que tenemos esa manera también nosotros podemos trabajar podemos luchar sacar adelante nuestros hijos nuestro hogar nuestro esposo no solo ellos ser mujer y ser joven y estar en el lugar y también ocupar otros otros espacios dentro de la provincia para mí me llena y hace que yo motive a que las mujeres sigan estudien y pues que no se detengan si tienen que ocupar algunos espacios pues que lo hagan acá se vive mucho la parte del machismo entonces las mujeres están más como hacia el lado de los hombres colaborándole a los hombres y pensando que solamente los hombres pueden salir adelante y que ellos son los que manejan toda la parte económica pero no es así nosotras tenemos que emprender tenemos que empoderarnos y tenemos que saber que nosotras tenemos la capacidad y el talento para hacer muchas otras cosas que no estar al lado de ellos colaborándoles cuando en realidad pues no vamos a recibir lo que realmente merecemos entonces sí me parece importante que cada una ponga de su parte que pongamos de nuestra parte para saber que realmente podemos y que en realidad podemos y que cada vez somos más fuertes y que cada vez nos podemos educar y capacitar muchísimo mejor para poder darnos una mejor calidad de vida listo disculpas que no tenemos de todas y lo hemos hecho un poco así rápido creo que se nos ocurrió a último momento pero a pesar de eso no quisimos dejarlas por fuera y ponerlo aunque sea así muchas gracias muchas gracias para ir cerrando el evento le voy a pedir a Cristina ella quería intervenir también adelante Cristina por favor muchas gracias Malky bueno no quisiera no alcanzo a responder a todas muchísimas gracias realmente empiezo por agradecer el video como saben yo estaba en la regional entonces ha sido como un pensar toda esta esta forma de trabajo desde como desde fuera no desde el territorio entonces ver este video ver a la gente muchísimas gracias realmente me motiva mucho justamente para para continuar adelante ver a las mujeres y ver verlas en su trabajo luego les agradezco mucho a las colegas fue un proceso como les decía de pensadera grupal de construcción conjunta fue muy lindo trabajar con ellas en el 2019 pensar y repensar cuáles serían los indicadores cómo podríamos tener actividades que incorporen a la diversidad de los proyectos porque cada país tiene su forma diferente de participar en el proyecto AICA entonces les agradezco mucho que estén aquí realmente ha sido un gusto poder escucharlas nuevamente y solamente quiero referirme como a dos cosas de lo que se ha mencionado lo uno es que hacer cuando hay poca voluntad política creo que eso es como el desafío mayor hay grandes cambios y se pueden hacer grandes cosas cuando hay voluntad política dentro de los ministerios que son la principal contraparte especialmente en Perú y en Bolivia pero justo ese es el desafío la parte de abogacía y de poder ir trabajando en medio de esta circunstancia que ya sabemos que se viene así después cuando se convoca estos temas y hay principalmente la participación de mujeres bueno está bien que vayan y poco a poco se van incorporando los hombres siempre y cuando yo digo y dije en la primera reunión que tuve con el equipo técnico no se comprenda que esto no es atacar a los hombres y que si hablamos sobre todo de adaptación al cambio climático es una situación que nos atañe a todos por igual y siempre va a ser importante respetar tomar en cuenta la voz de las mujeres pero también respetar la presencia y el trabajo de los hombres y ahí yo digo y suelo decir que la cara se lava mejor con las dos manos y entonces claro es la participación de los hombres es de pensar en actividades que incorporan a hombres y mujeres por igual y entonces ahí me refiero a un poco al proyecto de Bolivia a estas ideas de reciclaje de bolsas de no reforzar estereotipos que era como la principal preocupación y logramos eso preguntando a las mujeres es decir quitándonos de esta cuestión de que es una mirada muy polioanalista muy de yo tengo la razón yo tengo la respuesta entonces lo mejor es esta respuesta la verdad es que lo mejor es construir con la participación de hombres y mujeres y que en esa presencia en la que estén hombres y mujeres se puede escuchar las voces de los dos que no haya una voz representativa que opaca a las demás y entonces ahí no se encuentra soluciones que sean adecuadas para los dos citaste el ejemplo del agua segura y entonces habría que ir a los hogares no estamos hablando en una asamblea en donde están hombres y mujeres de la comunidad de la asociación de lo que fuera y entonces ahí les preguntamos y con ellos priorizamos en estos ejercicios a veces se quedan de lado la voz de las mujeres estuve en uno en el que la principal preocupación de la comunidad tenían un recurso importante y iban a recibir la principal preocupación de las mujeres eran sobre los residuos y el manejo de los residuos y cómo estaban contaminándose el agua por el mal manejo de residuos en el agua y por eso se estaban enfermando los niños y demás y en esa misma asamblea los hombres estaban queriendo comprar un vehículo para sacar sus productos por esta mirada productiva y entonces ahí están los intereses estratégicos de unos y otros pero que se estaban escuchando y eso es importante en esa asamblea no ganó hacer un proceso de manejo de residuos sólidos en esa asamblea ganó comprar una avioneta y lastimos porque era en la Amazonía ecuatoriana y lastimosamente luego la avioneta se estrelló entonces se quedaron sin nada pero lo que quiero decir con esto es que un primer ejercicio clave es poder escuchar a hombres y mujeres por igual sin llegar con la receta sin decir esto es lo que necesitan y entonces hay garantías que no estás reforzando estereotipos sino que estás haciendo una mirada crítica de lo que está sucediendo porque a los hombres y eso está citado en el documento también porque a los hombres dentro de sus masculinidades está el que deben ser los proveedores del hogar y entonces cuando no son proveedores se sienten mal y es tan grave la situación que en situaciones extremas de cambio climático en Australia cuando hay sequías hay olas de suicidios de los hombres y entonces el cambio climático también impacta a los hombres y es importante ir mirando de una manera crítica en los encuentros que vamos teniendo en los documentos bueno cómo entonces se posicionan unos y otros y en este ejemplo de nuevas actividades del reciclaje de bolsas vuelvo al punto está muy bien la idea pero siempre y cuando sea un interés de las mujeres porque desde los años 50 con un énfasis más importante en los años 80 se habla de la incorporación de las mujeres en los proyectos de desarrollo y hay una fuerte crítica y que les dice así y que Sonia suele también citar como si no hubieran estado es decir las mujeres han estado ya siempre en los procesos de desarrollo y venir con ideas innovadoras para que las mujeres se ocupen es no respetar las actividades que de por sí ya están haciendo ese doble y triple rol y entonces están muy bien las actividades que hagan son muy bienvenidas todas las ideas innovadoras que se hagan siempre que se tenga en cuenta cuáles son los intereses de las mujeres y porque la idea de las bolsas puede ser como esta idea que me dijo en una reunión nos estábamos estábamos entrevistando a un presidente de una junta parroquial y él decía sí lo que nosotros hicimos es un proyecto productivo para mujeres y entonces les dimos gallinas para que les críen y luego tengan huevos y gallinas ponedoras y que puedan criar gallinas porque están ahí las mujeres sin hacer nada y entonces pensar que el proyecto del que sea llega a mujeres porque están sin hacer nada o porque no se les ocurrió la idea eso es lo que debemos cambiar para evitar justamente los estereotipos y el proyecto de Bolivia tuvo una experiencia muy importante así como todos los proyectos así como Colombia así como todos los países tienen como estas buenas prácticas puntuales en medio de los desafíos que significó implementar en Bolivia se rompió estereotipos dando becas a las mujeres para que sean parte del diplomado de este diplomado de recursos hídricos es decir en un espacio en el que principalmente estaba lleno de hombres se dio una beca una acción afirmativa para que las mujeres puedan acceder a estos diplomados y se tuvo que efectivamente hubo una paridad y las que se retiraron fueron mujeres y si hubiera un seguimiento a lo mejor sabemos que obviamente cuando dijeron es que no tenían tiempo pero y no sabemos si es que lo que no tenían tiempo era porque estaban sobrecargados de trabajo de cuidados entonces ahí cuando preguntamos cuando tenemos estas acciones afirmativas es cuando no reforzamos estereotipos sino que nos vamos ubicando y distanciando y por eso entonces cuando salen y ven y identifican a doña Lola como una lidereza es justamente aprender y difundir estos casos lo que suelen decir muchas mujeres es que necesitan estas historias de vida que les motiven porque como decía Sonia es que las mujeres no se sienten no les gusta hablar o no se sienten capaces para hablar es que todo esto está relacionado con un contexto estructural pero cuando hay estas lideresas y si le muestras a las otras jóvenes a las demás comunidades que hay mujeres que han podido expresar sus planteamientos entonces motiva a las demás y eso es clave en difusión y es clave también concretemos un poquito por favor muchas gracias entonces yo nuevamente agradezco este espacio y bueno adelante cambio gracias Cristina perdón discúlpame que estamos con poquito tiempo Luciana por favor adelante bien voy a intentar ser breve quería responder varias de las cuestiones que surgieron en parte lo ha hecho Cristina pero lo que pasa es que tengo algunos acuerdos con ella pero también algunos disensos en cuanto a la cuestión de la participación sustantiva de las mujeres estoy de acuerdo con la compañera en que no podemos trabajar solamente con las mujeres también estoy de acuerdo con Cristina por supuesto en que es muy importante ir al territorio y entender cómo funcionan las relaciones de género en el territorio es decir tenemos un orden de género tenemos unos regímenes de género y los regímenes de género que operan determinadas comunidades entre temas de territorio son distintos y no podemos asumir que son los que funcionan con las mujeres de la capital de tal país por más que seamos parecidos los países latinoamericanos son súper diferentes entonces sí por supuesto que no podemos pecar de colonialismo y asumir desde el escritorio que se necesitan determinadas cosas y determinadas cosas no sin embargo el testimonio que presentaban recién con respecto en que las propias mujeres hablaban y que mencionaban este ejercicio que ya conocemos que hacen los varones de minimizar lo que ellas dicen o de callarlas o de tomar la palabra nos replantea nuevamente esta necesidad de a veces trabajar exclusivamente con mujeres no quiere decir que los proyectos no tengan algunas intervenciones dirigidas hacia los varones también porque bueno se supone que también eso es lo transformador o sea hacer que los varones ocupen por ejemplo tareas de cuidados eso es transformador y no solamente que las mujeres ocupen espacios productivos porque siempre han estado ahí siempre hemos estado en los espacios productivos pero necesitamos visibilizarnos ahora para lograr esa visibilidad tampoco necesariamente necesitamos capacitación en general las mujeres tenemos un montón de capacidades a veces más que los varones pero bueno no se pagan no se visibilizan entonces hay que tener cuidado con los planteos hay que ir al territorio pero a veces no tenemos que sencillamente escuchar cuáles son las necesidades y atender esas necesidades porque esas necesidades van a estar planteadas desde una desde una lógica de dominación quería contar esta anécdota porque tiene que ver con esta cuestión de trabajar con nuevas masculinidades que es una necesidad que tenemos en los proyectos pero refuerza una cosa que yo estoy viendo mucho que desde hace años lo estoy viendo lo estamos viendo quienes trabajamos en estas cuestiones que es un giro que entendemos le está dando el patriarcado no siempre podemos utilizar este término en estos contextos pero el orden de género se va resistiendo a los embates se va resistiendo al cambio obviamente y va liberando presión por algunos lados justamente para no cambiar del todo y una de las cosas que estamos viendo es esta cuestión de que los varones se interesen por participar en actividades de género y manifiesten esta cuestión de pero tiene que haber medidas dirigidas hacia nosotros también lo he visto por ejemplo trabajando en temas organizacionales que cuando los varones veían cuáles eran los beneficios que recibían varones y mujeres en lugar de darse cuenta de que por ejemplo a las mujeres no les alcanzaba el tiempo para tener su vida veían y esto lo puedo dar porque son varias organizaciones veían que las mujeres tenían un día libre para hacerse el papá Nicolau y la mamografía entonces identificaron una desigualdad y reivindicaron durante meses en dos lugares en dos organizaciones del estado uruguayo el día libre para hacerse un estudio de antígenos prostáticos como si los temas reproductivos fuesen comparables idénticos no había formas de entenderles que en todo caso podía ser más relevante que tuvieran un día libre para hacerse una ergometría porque los varones mueren más de temas cardíacos que de cáncer de próstata pero bueno la cuestión es que nos llevó un montón de tiempo un montón de recursos a la organización un montón de discusiones y finalmente el sindicato dijo qué derecho teníamos desde la organización a imponerles exigencias a los cuerpos de los varones no lo dijeron en esos términos pero fue una cosa muy parecida y rechazaron esa medida en todo eso se nos fue un año de una priorización del plan de acción de género para dos empresas que entre las dos reunían a 11.000 funcionarios en Uruguay que es un montón de gente para nuestros 3 millones y medio entonces bueno y en un proyecto de pesca en que les preguntamos a la comunidad preocupadísimos por los niveles de violencia que estaban viviendo cómo trabajar esta cuestión los varones identificaron más allá de que nunca logramos que nadie reconociera que las mujeres estaban en la pesca no porque salieran a pescar sino porque eran todo lo demás lo que se hacía en la tierra o sea una vez que llegaban las embarcaciones todo lo hacían las mujeres pero parecía que no había mujeres en la pesca esto fue en el Caribe los varones se dieron cuenta de que si estábamos tan preocupados por las muertes de las mujeres por el homicidio ¿por qué no nos preocupábamos por los varones que morían en ultramar? y las mujeres también estaban mucho más preocupadas por eso porque quedaban viudas porque sus maridos se ahogaban y no porque algunas de sus compañeras en su comunidad las mataban los maridos estaban mucho más preocupadas por la muerte de los varones que tenía que ver porque lo entendieron rápidamente con una cuestión de su ejercicio de la masculinidad del poco autocuidado o sea que terminamos trabajando en lugar de atender la violencia basada en género terminamos trabajando sobre el autocuidado de los varones en alta mar no tuvo demasiados resultados pero bueno no lo logramos en una evaluación de impacto así que tal vez haya tenido impacto asomamos que sí de todas maneras la comunidad nos dijo la violencia basada en género no importa lo que importa es la muerte de los varones por alta mar trabajemos en eso no está mal que lo trabajemos no estuvo mal que lo trabajáramos seguramente puede llegar a implicar transformaciones el problema es que nos distrajo de todos los objetivos de género que teníamos en esa comunidad que era visibilizar y darles un lugar y una remuneración y una formalización a las mujeres en ese espacio productivo además de que los varones transformaran sus prácticas entonces quiero advertir sobre esto que también es un riesgo en los ejercicios de incorporación de la productividad de género en los proyectos y que tenemos que ser pragmáticas y a veces tenemos que decir sí a estas cosas pero no nos olvidemos de que las desigualdades todavía afectan a las mujeres de una forma mucho más o sea que el poder lo siguen teniendo mayoritariamente los varones y por supuesto no estoy homogeneizando los colectivos ni las poblaciones pero si el poder lo siguen teniendo mayoritariamente los varones los recursos tienen que ir mayoritariamente a las mujeres y nuestra atención también gracias muchas gracias gracias Luciana nuevamente y gracias Cristina nuevamente el tema da para mucho el tema da para largo en realidad que hemos tenido unas intervenciones muy lindas a partir de una apertura de una temática en la cual es muy compleja que no se resuelve ahora pero que sí se trabaja desde ahora entonces nuevamente muchas gracias por aquello muchas gracias por todas las intervenciones que hemos tenido nos hemos pasado del tiempo pero creo que ha sido necesario en la medida de toda la discusión que hemos tenido yo solo quiero darle paso ahora a Alexandra Garcés simplemente para cerrar el evento yo me despido de ustedes también y agradeciéndoles mucho por el espacio que hemos logrado así que Alexandra te dejo con la última parte de este taller que hemos tenido gracias Malky bueno no me quiero alargar más simplemente agradecerles a todas por las intervenciones ha sido lindísimo escuchar como a través de las experiencias en cada país se pueden encontrar lecciones aprendidas les cuento que haremos una sistematización de este evento compartiremos también la memoria y seguro nos escucharán después como para tener tal vez alguna retroalimentación así que solo eso cerramos el evento y mencionarles la mayoría de los que estamos aquí somos AICA sin embargo si veo una o dos personas adicionales si quisiera mencionar que AICA es un proyecto de adaptación al cambio climático financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial el GEF es implementado por CAF como lo mencionó Luciana y es ejecutado por Condesan el proyecto el proyecto trabaja en Colombia Ecuador Perú y Bolivia y su implementación es coordinada con las autoridades de los cuatro de los cuatro a las cuatro autoridades de los ministerios a nivel nacional en Ecuador es el Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica en Perú es Minam y Nidagri en Colombia es el MATS y el IDEAM y en Maya en Bolivia es Maya disculpen y hacemos las acciones coordinadas con los sitios de intervención a nivel local entonces eso para quienes no conocen del proyecto les agradezco nuevamente y damos por finalizado este espacio muchísimas gracias a todos y a todas Gracias por ver el video Gracias.